¿Qué es la poesía del silencio? Y una poesía que intenta sugerir más que decir. En realidad, yo creo que esa es la definición de cualquier poesía, puesto que el género poético se diferencia de los demás por eso, solamente que en el caso de esa poesía llamada así, pues esas normas generales para la poesía se llevan al extremo. Y por eso quizás se le llama el silencio, porque se da mucho valor en ella también, por ejemplo, a los espacios en blanco, a las pausas, y lo que rodea la palabra, que es el silencio, es tan importante como la palabra misma. Creo que por eso se le puso ese nombre. Crea adicción, así que mucho cuidado. Me has herido de vida desde toda tu muerte. Y no hay sueño bastante a tu vacío. Gracias. 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 Gracias.